Cada vez creo que somos más los que nos convencemos que este es el camino de las conquistas sociales, económicas, productivas. Que Néstor Kirchner fue un adelantado. El mundo y lo que estamos viendo lo demuestra día a día, por los contrastes en que lo que en su momento no se comprendían de sus políticas, eran duramente criticados, hoy se han puesto en valor. Yo creo que el modelo nos ha dado muchas conquistas, pero sinceramente creo que si perseveramos en este camino, lo mejor del modelo está por venir todavía. Y eso es lo que tenemos que humildemente hacer reflexionar a todos los argentinos, de no volver a empezar. Argentina una vez que encontró un rumbo de desarrollo, de progreso, donde cada vez más lo revalorizamos a nivel interno y a nivel internacional y esto supera holgaramente las banderas de nuestro partido, el peronismo. Él decía, le pido al conjunto de la vigencia política que deje de tenerle miedo a los factores de poder, que deje de tenerle miedo a los grupos concentrados económicos y mediáticos. Porque él lo decía con claridad, porque a mí me dan pena, me dan pena cuando veo a esos políticos, opositores mayoritariamente, que tienen miedo, que no saben qué decir, que ven a los asesores, que miran encuestas, que se asustan, que no hablan, que no dicen cuestiones. Y él decía que si algo buscaba él de pasar a la historia, es como alguien que había tenido, que había peleado siempre para adelante con las convicciones, que nunca había traicionado esas convicciones. Que no era lo importante, y está muy claro en el texto, ganar o perder una elección. No es lo central para la política ganar o perder una elección. Pensemos, si no, aquel año 99, qué elección ganó un presidente y se tuvo que ir por la ventana, por un helicóptero poco tiempo después. Que lo importante era ser capaces de gobernar con esas convicciones. Sin ese miedo que él señalaba, y creo que de alguna manera, con esos discursos provocativos, fuertes, sinceros, él nos fue animando a todos. Esta es la oportunidad para avanzar por lo que queda. Fuimos capaces de llegar hasta acá. Este modelo consolidó acciones muy concretas en favor de la gente. Quiere decir que ahora tenemos que avanzar. Y este es el momento de los dirigentes de tomar este tema y avanzar.